Ahora, si ese es el ángulo de 60 grados, vean que en nuestro dibujo este es teta, y no esta. Que esta conexión directa de como es el plano, el sistema de referencia, ahí es donde está la clave. Trata de hacer tu dibujo lo más referencial posible, detalla que aquí es como si estuviese tu masa en la curva representada, para saber que sería ese ángulo. Ah, que es de 60 grados, aquí esta el ángulo, a ver si puedo hacer la sumatoria de todas las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en X sabemos que es 0, ya dijimos que ahí se detiene, en X lo llamo por conveniencia que aquí le puse Y, por ese caso esta tangencial, tangencialmente que tienes aquí presente, que sería la componente de Y, solo el precio. Ahora, radialmente que tienes, la componente de la normal y la componente del precio. Aquí la sumatoria de las fuerzas en X es 0, pero la sumatoria de las fuerzas en Y es donde está la normal presente, y es la que te conviene decir que la normal positivo menos MG, aquí tienes un triángulo rectángulo, del rectángulo este que está aquí, pero la componente en Y es el cateto adyacente, por lo tanto es el coseno. Ahí está la caída, porque agarras el ángulo que no es, y en vez de poner coseno, vamos a poner 0 como cuenta. Aquí sería entonces, por cerca del decente, coseno, la normal menos, MG, coseno del ángulo, va a ser igual a 0. Y de ahí concluye diciendo, por lo largo, coseno la verdad que era ayuda teórica, previa, de geometría, concluye diciendo, que la normal es igual a la componente del peso. ¿Lo ven? Vamos a analizar por favor un momento 24, porque tú con los dedos ya lo tienes que analizar, ¿qué es como? La manta, así de ahí. Depende del ángulo, la normal. ¿Qué pasa si es 0 grados del ángulo? Coseno es 0, la normal es el peso. ¿Dónde es 0 grados aquí en esta baña? Aquí abajo, antes de empezar a subir. La normal es el peso. ¿Sí o no? Empieza a subir la baña, el ángulo empieza a crecer, la normal va a empezar a disminuir. Porque el coseno, a medida que el ángulo crece, el valor del coseno al ángulo disminuye. Esto va a hacerse mucho más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Qué pasa cuando es 90 grados? Coseno es 0, la normal debería ser 0. Es decir, cuando tú llegas aquí, te caes. Ahí, físicamente, si no estuvieses en la curva, quítalo y te estás cayendo, porque no, se puede seguir subiendo. Entonces ahí la normal en teoría debería ser 0. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la información que nos da esta expresión que es aquí. Con esto, ya, matamos esto. Ah, finísimo. ¿Para qué nos va a hacer la normal? Porque resulta que cuando tú empieces a trabajar con la fuerza de la rosa, la fuerza de la rosa va a estar representada por la normal por el coeficiente silencioso. ¿Sí o no? Ah, que cuando estoy en este punto estoy en horizontal, ¿sí? Ese es el valor del ángulo de gm. ¿Qué es claro? Porque estás en un movimiento horizontal aquí en este punto. ¿Ya tienes lo normal? Bien, ahora vamos a poner la longitud de este tramo. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular la longitud de este tramo? Tú dices, bueno, déjame analizar qué ser de mi sistema y qué me sirve para poder encontrarlo. Tú dices, bueno, espérate, espérate, bueno, dame un chance, por favor, porque si tú me estás diciendo a mí que aquí este pan se ve bien, ahí en ese punto, basado en un sistema inercial, es decir, un sistema situado aquí, I, I, J, es decir, a la altura del plano horizontal, creo que me quedó más la vaina, pero bueno, por ahí se va, a una altura del plano inercial, entonces sería I, J, algo así. Cuando yo esté aquí, yo tengo una bella y hermosa altura, voy a ponerlo un poquito más para acá, pero cuando yo esté ahí, yo tengo una altura, ¿cierto o falso? ¿Se detuvo? Sí, pero yo tengo una altura H. ¿Quién es esa altura H? La energía potencial acumulada aquí en este punto. ¿Vos vas a ver quién es ese H? ¿Vos vas a ver quién es esa altura? Por la energía mecánica. ¿Qué es la bola? Por la energía mecánica, porque aquí tú dices, mira, la energía mecánica en este punto, por estar detenido sobre el potencial, que sería MGH, pero quiero buscar la forma matemática de encontrar esa H. Hay que conectar la física con la matemática, la matemática en tal caso sería el lenguaje que puse a la física para poder demostrar las cosas, ¿no? Aquí tú dices, bueno, este es H. Esa es cerca, amigo, está allá abajo. Ah, vente por acá. Si te lanzas aquí un triángulo rectángulo, qué belleza, porque todo esto es el radio, porque estamos hablando de un cuarto y circunferencia. Todo esto es radio, ¿sí o no? Si a todo el radio, tú agarras y le quitas este pedazo, ¿quién te queda? H. Ah, entonces, ¿quién es este pedazo? Coño, bueno, si la hipotenusa es el radio y este ángulo lo conozco que es tita, que en este caso es 60 grados, yo puedo saber que esto, por ser el concepto de 60 grados, esto es R coseno de tita, o R coseno de 60. Si a R completo le quito R coseno de tita, me queda H. Por lo tanto, ¿qué haces tú? Mira, pana, déjame definirte entonces, que esa altura H que dibujé yo allá, sería R menos R coseno de tita. Esa sería esta altura H. ¿Para qué? Para también comentar lo que iba para la energía mecánica, bueno, vamos a hablar de la potencia de lo mismo que todo. La energía potencial, que era Q, para nosotros es la energía de la gravitatoria, y le voy a poner aquí el 2, basándome en el ejercicio que es el punto 2. La energía potencial gravitatoria en el punto 2 es Mg H, sustituyendo es Mg que multiplica a R menos R coseno de tita. Aquí tenemos una energía clara. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada, la energía mecánica en ese punto sería la cinética más la potencia, más la elástica de ese punto. Pero la cinética y la elástica cero, el único que se está moviendo, queda solo la potencial. Por lo tanto, la energía mecánica en el punto 2 es solo la energía potencial en el punto 2, y esa sería la energía mecánica de mi partícula en ese punto. ¿Para qué me sirve eso? Párenme hola aquí. Yo tengo aquí inicialmente una energía elástica que está en reposo, no tiene altura. ¿Cierto o falso? Aquí yo tengo una energía que yo puedo conseguir cuánto es, porque si es elástica es un medio de K, X cuadrado, ¿sí o no? Es un medio de la constante K y la X que es la compresión de resorte al cuadrado. Esta es la energía. Con esa energía yo puedo saber cómo está rapidez llega la partícula aquí. aquí o aquí. Porque desde aquí cuando se suelta hasta aquí hay conservación de la energía mecánica. Aquí la elástica se transforma en cinética. ¿Cierto o falso? Ahora, vengo para acá. Yo sé cuál es la potencial aquí. Desde aquí hasta aquí la energía mecánica se conserva. Aquí es potencial. Aquí es cinética. ¿Sí o no? Si yo puedo encontrar cuál es la rapidez aquí. Y puedo encontrar cuál es la rapidez aquí. Puedo encontrar la variación de la energía cinética. En otras palabras, ¿cuánto perdió? ¿Cuál es la energía final menos la energía inicial? Y recuerden que la variación de la energía mecánica que para este punto aquí y aquí son solamente cinética. Si yo sé cuál era la rapidez aquí cuando salió y sé cuál es la rapidez aquí cuando sale de ese pedazo que tiene el rostro. Puedes saber cuál es el trabajo del peso entonces. Porque recuerden que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo que realizan las fuerzas que no se lo tienen en este caso del rostro. ¡Ah! Puedo tener la rapidez aquí en este punto antes de llegar el rostro y puedo tener la rapidez cuando sale. ¡Coño! El trabajo del rostro es la fuerza del rostro por la distancia en este caso que sabemos que es el pedazo y el desplazamiento de la distancia en este caso. Porque la fuerza del rostro ya sabemos que ahí es la normal por el coeficiente de fricción. O sea que la variación de la energía se gringó en la IFR por el r. Así mismo. Conclusión, vamos primero para poder calcular que este es el punto macro de este ejercicio. Aquí está claro. De todo el ejercicio, aquí. Después cuando subo y van a dar la pena que le van a dar un poco feliz. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay dos casos que vamos a buscar. Necesitamos, mi recomendación, definan puntos en su sistema. ¿Por qué? Si ya tienes A, B, C, D, y a este pan está aquí lo llamó antes G? Bueno, a B, C, a B, C, a B. Le pones F y aquí le pones G. O le pones T y W, C, D, o sea que es un tipo como yo, puede ser mi nombre. Ah, bueno. Un sistema valiente. No, pero en serio, preparo. Ponle nombre a la gente para que tú te ubiques. ¿Por qué? Porque yo ahorita voy a empezar a borrar este. ¿Ok? Por favor, empiecen a tener este. Para que tú te ubiques y diga lo siguiente. Mira, chamo, yo quiero la velocidad en F. Vamos a hacer un sistema, entonces, de variación de energía mecánica inicial y final, donde la inicial va a ser A, o bueno, en el punto 1, cuando se comprime. A, vamos a llamarlo donde se comprime B. Y F es la final. Ahí no hay roces, se conserva energía, puedo calcular la velocidad de A. Vamos a hacer después otra situación donde mi punto inicial va a ser B y mi punto final va a ser el 2. Y ahí vamos a calcular la velocidad de A. Ahora, la variación cinética, aquí y aquí, me va a dar el trabajo de Roser, y el trabajo de Roser tiene la longitud que buscamos. Listo.